No recuerdo lo que hice, de eso que te dicen no pasó, no pasó Y que te me de los duertos, de eso no me acuerdo, no pasó, no pasó No, 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 no Tú te vienes conmigo Tiene una fantasía, yo le dije que sí Que le iba a explotar la nota como si fuese así Tú me voy a decirle que yo me sé tu pose favorita y que no vive así No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no